Te rompen el corazón y no tengo motivación, ¿qué puedo hacer? Vale, si te rompen el corazón y no tienes motivación, quiere decir que has sido dependiente de esa persona. Eso es lo peor que puedes hacer, tú no tienes que ser dependiente de nadie. Tienes que ser una persona que se valga por sí misma, cuya felicidad dependa de sí misma. No puedes dejar que tu felicidad dependa de los demás, porque si no, tarde o temprano te vas a amargar la vida, tío, y es lo que te está pasando ahora mismo. Sé fuerte, tío, aprende a vivir solo, y cuando aceptes que solo estás muy bien, en ese momento vas a saber disfrutar bien de las cosas de ti mismo, y no solo de ti mismo, también más aún de las personas que lleguen a tu vida.